El martes tendremos cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales en cotas altas que irán con probables brumas y mancos de niebla asociadas. No se descarta alguna precipitación débil durante la madrugada en Parameras y Serranía, que sería de nieve a partir de los 1.200-1.400 metros. Las temperaturas en descenso que puede ser notable en el extremo oeste, con heladas débiles en las cumbres de los sistemas central e ibérico. Para Guadalajara se espera una máxima de 16 grados y una mínima de 4. En Molina de Aragón y en Sigüenza las temperaturas oscilarán entre los 13 grados de máxima y 0 grados de mínima. El viento soplará flojo moderado de noroeste y norte.